Quisiera decirte esta noche Lo que siento Pero estás tan lejos esta noche Tan lejos Quisiera dibujarte Por líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte De mí No puedo arrancarte De mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento Al vivir No puedo arrancarte De mí No puedo arrancarte De mí Me inunda el recuerdo Voz a un asiento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Con el viento Y vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche No puedo arrancarte De mí No puedo arrancarte De mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento Al vivir No puedo arrancarte De mí No puedo arrancarte De mí Me inunda el recuerdo Tu voz a un asiento Tu voz a un asiento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche No puedo arrancarte De mí No puedo arrancarte De mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me envuelve tu aliento Al vivir No puedo arrancarte De mí No No puedo arrancarte De mí Me inunda el recuerdo Tu voz a un asiento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche No puedo arrancarte No puedo arrancarte No puedo arrancarte La noche No puedo arrancarte No puedo arrancarte No puedo arrancarte